¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 41 de Naruto Ya entramos en el rango de los 40, ¿no? Así que habíamos quedado que estaban ya en plena batalla No, en plena batalla no, estaban por empezar la batalla Este cara pintada hermano del tipo de la arena, ¿no? Este clásico asesino que habíamos tenido en los capítulos pasados Gara del desierto, ahí está, no me acordaba el nombre Y bueno, parece que es bastante poderoso, ¿no? O sea, Gara del desierto Y a este todavía no lo vimos pelear A el hermano no me acuerdo el nombre en este momento, sinceramente Así que bueno, vamos a ver qué poderes tiene, ¿no? Qué capacidad de pelea Porque esto no solamente se basa en qué poder tiene Sino también en la capacidad técnica, ¿no? Así que vamos a ver qué tal pelea este tipo Así que se va a enfrentar con el que tenía la boca tapada Pero con anteojos claros en vez de oscuros Así que vamos a ver qué nos ofrece el modo de pelea estos dos Así que bueno, gente Sin más que decir, voy a poner play al capítulo número 41 Ah, bueno, ya empiezan derecho al ataque, ¿no? A la pelea Ah, bueno, esto ya empieza con toda Ah, vaya, ¿qué pasa con su cuerpo? ¡Qué miedo! ¡Necesario poder hacerlo! Estoy dislocando todas mis circulaciones para suavizar mi cuerpo ¡Dah, qué asco, boludo! Puedo controlarlo perfectamente ¡Ah! ¿Se dislocó todos los huesos? ¡Ah, qué impresión! Bueno, ya la tiene Parece que tiene como un muerto ahí, ¿no? Porque se le ve los pelos No se le va a rendir ni un pedo Encima el sonido que le ponen a hueso Impresionante ¡Epa! Esas miradas atentas de todos Creo que le romperá el cuello ¿Eh? El sonido El ato le puede explotar a los demás tipos No O sea que no está dispuesta a romperle el cuello, ¿no? Ahora es mi turno, así que decidete Este sí tiene pinta de que Si tiene que matar, va a matar, ¿no? WTF El del tijere El tijiritero ¿Qué? Pero, o sea Es un muñeco Después de todo, ¿no? Creo que pelee El muñeco por él O sí Como los bichos del otro tipo ¿Qué? O sea, se rindió así al toque Porque su oponente no puede continuar El ganador es Kankuro Kankuro Pero no es, no es Es un Pero no lo puede hacer No lo puede hacer pelear al tijero Pero sí lo puede hacer pelear Porque eso sería muy bueno también O sea Y esto que no podían escalar el árbol con el chakra Y el otro Y el otro se maneja en un títere ¿Estas dos se van a enfrentar? Bueno, igual con el pelo corto Sakura tiene el mismo diseño, ¿no? Tiene la misma cola pero un poco más corta Yo hubiera aprovechado Hubiera aprovechado tranquilamente Ahí está cuando se cortó el pelo Justo que estaba diciendo Hubiera aprovechado ese corte de pelo Para meterle un nuevo diseño, ¿no? Música inspiradora Aguantad Aguantad ¿Qué onda? Este me intriga con la tos esa Me intriga impresionantemente A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, no importa quién escogen Será pura gente rara Esta batalla está llena De mal está decir que no sé quién pelea hasta ahora, ¿no? Pero bueno Pero bueno, ya para el título Sé que pelean estas dos Este va a estar bueno, ¿no? O eso espero, por lo menos Ya la defendí una vez Así que ahora se tienen que dar masa Entre chicas Entre chicas Bueno, nunca vimos pelear Vimos una sola vez pelear a Sakura Y siempre me decían que nunca pelea Bueno, ahora estamos Ante la segunda pelea de Sakura A lo que va de la serie, ¿no? Uuuuuh, ya empezó Ah, las patadas Bien, 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 bien Por fin la tenemos en acción No, 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 no No sabía, no sabía Sakura va a acabar por completo Con Hino en esta batalla Eres un tonto ¿Qué me dijiste, Shikamaru? Si tienes algún problema Adelante, ¿por qué perderás? ¿Quién te crees? Uuuuh ¿Y qué quiere decir con Juno e Ichi? Esa cosa Estas van a las piñas nomás, ¿no? A las piñas y patadas Nada de chacra Ni cosas raras Una trompada ¿Qué? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué le puso? ¿Qué fue? Una cachetada nomás Y... Nah, dale, jodeme Que no van a pelear más, boludo Te raspó la mano al pegarle ¿Cuál es la Kuno e Ichi? Debe ser el clan de esta loca, ¿no? ¿O no? Vamos, no era momento para flashback Este, teníamos Plena batalla de De Sakura Y nos tiran un flashback De la niñez de De Sakura e Ino Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto creo que fue Antes de cuando le diga Que tenía la frente grande Que no se oculte De su frente grande En la playa Cuando estaban en la playa Supongo que sí, ¿no? O sea que sí Eran bien amigas Y vino Sake A... A romper la amistad, ¿no? Me gusta como le hacen los ojos A Sakura Y a esta Ino ¿No? Lo hacen como bien Brilloso, no sé Parece que tienen lentes de contacto Bueno, después de tanto ya hoy Le metieron un toque de Yuri Puede llegar a ser, ¿eh? Ah, mamá ¿Qué tal quién es? Una cartera Uh, ay, casi O sea O sea Todas estas son del mismo clan Pero son bien diferentes Estas dos son las únicas Dos iguales No me diga que por recordar todo esto Van a terminar por no pelear Porque me muero O sea O sea que siempre se sintió inferior Que esta mina, ¿no? Si empiezas con tu depresión Eso le diría a Shockey La Ruida, ¿no? De hecho, yo no creo que pusas una flor Sakura Tú sigues siendo un botón Esperando florecer Sí, tienes razón Bueno Esto ¿A qué viene? Upa, upa, upa Ahora escucha esto, Ino No voy a pelear contra ti Ah, ah, ah Listo Ya no fue la niña débil Necesitada de antes Creí que no iba a pelear directamente Me moría Listo Ahora que se venga la batalla Ah, claro Porque se contuvo al pegarle ¿No? Le iba a dar una buena piña Y como que se frenó Y le di una cachetadita Nomás ¿Por qué me dice eso? ¿Qué se supone que significa? Bueno, de hecho Digamos que creí que sería muy triste Que tú te marquitaras como un simple botón Digo, no existe que las flores no florezcan Ah, bueno Sigue y sigue recordando Esto ya es demasiado Hasta donde sabemos Ese pequeño botón O sea Podría convertirse en una flor Aún más hermosa Que las cosas Bueno O sea que después de todo esto Espero que pinte alguna batalla En serio entre ellas ¿No? Sin que una le tenga lastima a la otra Y por eso Por eso se condenan Ah, claro ¿Qué sucede? Tengo un mugre en el lujo De cuando me caí Ay, qué tan tonta Y ahora ¿Y ahora qué se supone que es? Que desde el principio Siempre quise ser como tú Que tú es un ejemplo para mí Que me impulsó a seguir adelante Y es justo por eso Que llegué tan lejos como lo hice Por eso que estoy aquí hoy Pero ahora no quiero que te reprimas Ahí estaba todo el problema ¿No? Que se está reprimiendo ante ella Así que Se tiene que poner las pilas Pero si no te enfrento plenamente No tendrás caso Bueno, igual ya no eran amigas Hace un buen rato Así que Uy, se sacó la banda Como decía yo Tiene que meterse ahí Un Un buen cambio de look Eso nos preguntamos todos Querido Y lo mira Hola ¿Qué más podría esperar De mi viejo rival Capcaso? Otra declaración simplista Y sin sentido Vaya Me quema por dentro Cuando actúas ¿Por qué? ¿Por qué se odian tanto? Adivina qué Estaría bueno una pelea De Kakashi Con el otro Gai Sensei ¿No? Eso suena muy bien para mí Y no importa qué pase No voy a perder ante ti Tampoco Sakura ¿Oíste? ¿Listo? Sí Estoy devolviéndote Ya no es un botón Es un regalo Es para sujetar tu cabello Digo Porque la banda Debe ir en tu frente ¿No? De ahora en adelante No voy a ir persiguiéndote Cuando la ponga en mi frente Será cuando al fin Me haya convertido En un Shinobi auténtico Que no perderá ante ti Uh, ahora se va a poner La banda en la frente Uh Esa es una buena idea Porque en vez de mostrarlos En flashbacks No hubieran mostrado eso Desde el inicio ¿No? Ahora cuando Si es que se pone la banda Uno Se espera ¿Viste? Uh, se puso la banda Pero para Mickey Se le ocurrió después Y por eso Lo metieron en flashbacks Uh Uh Oh Para el otro También se lo puso en la frente Siguen estando Similares ¿No? Bueno, bueno Parece que vamos a tener Por fin Una buena pelea Una pelea justa Sí, sí Y yo voy a ganar Por fin acción Hoy ya termina el capítulo ¿No? 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 Queda para el próximo episodio? Parece que queda para el capítulo 42 No más Pero bueno Vamos a tener la pelea De Sakura Así que vamos a ver Si es que Se manejan Con Con técnicas Así con Eh Estas técnicas raras Que van usando O es a puño limpio No más Porque por lo que veis Se tiran piñas y patadas Eh Y la otra rubia Tiene su técnica Esa de poseer A la otra persona Así que Vamos a ver Que es lo que pasa Es bastante interesante Siempre quise ver Pelear A Sakura Ya la vimos pelear una vez Y bueno Ahora vamos Parece a verla por pelear A verla pelear Por segunda vez Me encanta Me encanta Así que Vamos a ver Que ocurre Dentro del próximo capítulo ¿No? Esperemos que tenemos Que tengamos un poco de acción De estas dos Que la verdad que Eh Después de todo me cae bien El personaje de Sakura Hay que decirlo Así que También esta rivalidad Que tiene con la otra rubia Encima que son casi iguales También me parece algo divertido Como la rivalidad De Kakashi Y Gensense Y siempre Cuando aparece en esa dupla Es Es buena de ver La verdad que Es muy buena Así como La de Sakura Y la de Ino ¿No? Cuando están ellas dos La verdad que Que se pone bien divertida La cosa Así que ahora Que encima Que aparecen Estas dos personajes Sea para una pelea Me parece Bastante entretenido Aunque bueno Este capítulo Se trató más De flashbacks De la niñez Y de cómo fue La relación De ellas dos ¿No? De cómo la veía Sakura Ahí ¿No? Como que la tenía ahí Como en un pedestal ¿No? Como que siempre quería ser Como ella O igual a ella ¿No? Una cosa así Así que Mediante flashback Fue avanzando Hasta que le dio La cinta Como que se fue Despegando mucho De De ese De De tenerla como Como referente ¿No? Cómo fue cambiando Sakura Hasta llegar A A lo que es ahora Enfrentada Totalmente Y decir Que Plantársela Y decirle Que Que ya no quiere ser Como ella Una cosa así Así que bueno Se puso la vincha En la frente Que yo siempre decía ¿Por qué se ata el pelo Con la vincha Si va en la frente? Y ahí había quedado yo En la duda Si es que la vincha Iba en la frente O cada ninja Se la puede poner Donde se le cante ¿No? Porque Una la tiene en el cuello Otras la tienen Ahí en el hombro Y Así que Ella la tenía Atándose el pelo Y ahí aclararon La vincha Va en la cabeza Papá Así que bueno Se puso la vincha Ahí en la cabeza Tenemos ahí Un nuevo estilo De Sakura Pero también Ino se la puso A la vincha En la frente Así que Siguen estando similares Nada más que Una con el pelo Más corto Que no se llega A apreciar Casi que está corto Porque tiene el mismo diseño De adelante Así que bueno gente Esto fue Lo que fue El capítulo 41 Y ya estaremos viendo Que pasa En el capítulo 42 Muchas gracias Por ver El video hasta acá Y nos vemos En el próximo video Gente Un saludito ¡Gracias!